Una feria gastronómica se oferta como platos fuertes, hornado y caldo de patas. ¿Escoges hornado o escoges caldo de patas? Si una persona que adquiere un ticket necesariamente debe tomar un plato fuerte y una bebida, la probabilidad de que solicite hornado con limonada o con chicha es... Hornado con limonada y con chicha, ¿no? Sí. Entonces vamos a mirarlo aquí, platos fuertes, hornado y caldo. Sí. Caldo de... con patas, ¿ves? ¿Jugo de tomate, chicha? ¿Jugo de tomate, chicha? ¿Tomate? ¿Chicha, limonada o gaseosa? Chicha, limonada y un refresco gaseosa. Jugo de tomate. Muy bien. Uno, uno, dos, tres, cuatro. ¿Y platos fuertes, dos? Pregunta, si escojo un plato fuerte. Si una persona que adquiere un ticket necesariamente debe tomar un plato fuerte y una bebida, la probabilidad de que solicite hornado con limonada o con chicha es... ¿Cuál es la probabilidad de hornado? ¿Con limonada? Con limonada o con chicha. Ah, con limonada o con chicha. Este es... O se puede escribir, dice, hornado y limonada y limonada o chicha. Pero esta limonada o chicha es la bebida. Entonces, muy bien. Vamos a ver que estas son probabilidades independientes. Porque cuando tú escoges esto, todavía no... Esto no influye lo que vas a escoger acá. Llamen independientes. Y cuando hay independientes, la probabilidad de A intersección B... A y B independientes, eventos independientes, es igual a probabilidad de A por probabilidad de B. O sea, que esta cuestión va a dar igual a la probabilidad de hornado multiplicado por la probabilidad de que tome limonada o chicha. Este es el producto. Ahora voy a averiguar esta. La probabilidad de cada una de estas. La probabilidad de limonada. Igual a la probabilidad de tomate. De jugo de tomate. Igual a la probabilidad de chicha. De tomar chicha. Igual a la probabilidad de gaseosa. ¿Sí? Entonces, eso tiene que sumar uno. La suma de esas tiene que dar uno. Y como hay cuatro, esto va a dar un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Y un cuarto. Porque ese es el espacio de los refrescos todos. Entonces, cuando sub... Aquí, estos dos. Si tomo limonada, ¿no? No afecta... Limonada y chicha son, digamos... Tú no puedes tomar limonada y chicha al mismo tiempo. Si no tomas limonada o chicha. Una de las dos. Si tomas limonada, cumpliste. Si tomas chicha, cumpliste. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, entonces... Pero vas a tomar una sola bebida. ¿Ya? Hay una regla que dice que probabilidad de A unión B. Otra regla, probabilidad de A. Más probabilidad de B. Menos probabilidad de A intersección B. A intersección B. En este problema, esta sería probabilidad de chicha, de limonada o chicha, que es lo mismo que la unión. Igual la probabilidad de tomar limonada, más probabilidad de tomar chicha. Menos la probabilidad de tomar limonada y chicha. ¿Sí? Pero ¿cuántos refrescos toma? ¿Uno o dos? Uno, uno, uno. Uno. Pero puede ser limonada o chicha. Esto da cero. Porque no puede tomar los dos. Y aquí le queda solamente un cuarto, más un cuarto. Se suman. Y esto da un medio. Entonces, esto, probabilidad de... Ah, y la probabilidad de ornado entre estos dos. Es un medio, ¿no? Porque son dos. ¿Sí? Sí. Esta tiene un medio y esta tiene un medio porque son dos y la suma de estas dos tiene que dar uno, ¿ya? Entonces, un medio. Entonces, este es un medio por y esta me dio otro medio. Ahí me da un cuarto. O sea, cero veinticinco. O sea, veinticinco por ciento. ¿Cuánto dio allá? Ah, voy a mirarte allí. Cero veinticinco, sí. Ahí está, el veinticinco por ciento.